Ajustala o lo hacemos para atrás o... ¿Qué hiciste? Nada, no sé por qué se ponen así los videos Ahí está Ahí te mandé el link Se pasó ese teléfono ¿Vuelves a venir a mandar? Ahí está Se volvió 3-0-2 ¿Qué hago? ¿Me lo puedes jugar a mandar? Ahora sí Aló, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas, muy buenas Buenas tardes, buenos días, buenas noches A todos los que se estén conectando a todos los que estén pendientes de esta transmisión de estos estudios Gracias de nuevo por estar con nosotros Este... Otra vez El bendito Facebook que las mil y una cuentas ahí nos juegan mal por eso tuvimos que por eso por eso tuvimos que cancelar y empezar de nuevo con los videos Pero bueno, ya estamos aquí Este... Tres minutitos de retraso Este... Muchas, muchas bendiciones Desde acá Desde el norte de México Desde Hermosillo Muchas gracias Muchas gracias por estar con nosotros siempre acompañándonos Muchas gracias por su... Participación Siempre nos ayuda mucho conocer Cómo Dios está tratando con ustedes Cómo Dios está ayudándonos con estos estudios a... a mejorar nuestra vida a vivir el reino aquí y ahora ¿No? De lo que se trata es eso de que entendamos la palabra de que... Porque la palabra es práctica que Jesús vino y... y... y a concluir todo lo que se había profetizado para darnos acceso de nuevo al Padre tener ese... esa conexión de nuevo con nuestro Padre Celestial y poder vivir ese reino en estos días en nuestro... en nuestra vida independientemente de qué esté pasando a nuestro alrededor nosotros tendremos paz y tengamos paz en abundancia ese es el objetivo Este... ahorita pues queremos eh... enviar... muchos saludos también a nuestra hermana Elizabeth de Ciudad de México a su familia que... que nos están viendo saludos hasta Ciudad Acuña saludos aquí en Hermosillo a Laura Nieto y a su esposo gracias por... por vernos independientemente de que no nos vean eh... en vivo pero pues aquí estamos eh... para... pues para compartir y seguir compartiendo un poquito de lo que Dios nos está dando y de cómo estamos transformando la vida transformando nuestro diario vivir porque... a final de cuentas la vida está llena de situaciones que son adversas pero en nosotros está y en Cristo está por supuesto este... que nosotros vivamos esa vida en abundancia de paz primeramente dice la palabra busca primero el reino de Dios y su justicia y el reino de Dios implica paz implica amor y su justicia implica eh... que es Cristo Cristo es la justicia del reino no... no la justicia como nosotros la vemos y lo hemos venido platicando hay muchos conceptos que estamos entendiendo con la palabra y precisamente es algo que lo que hoy vamos a hablar dice Filipenses 413 todo casi todo el mundo no lo sabemos eh... todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero qué quiere decir eso cómo nos podemos fortalecer día a día con Cristo cómo podemos nosotros crecer día a día con él y hacernos fuertes y enfrentar cualquier situación que tengamos en este mundo cualquiera cómo le vamos a hacer pues eso lo vamos a hablar el día de hoy eh... es un tema no sé si se vaya a hacer una serie depende de ustedes por favor cuando quieran escríbanos cuando quieran este... pregúntenos hemos tenido así pláticas en grupo con gente también saludos a nuestras hermanas ahí en Mexicali este... Angélica eh... de repente las consejerías así en la mañana vamos a estar dando algunas consejerías así en lo individual eh... ya me voy a dar tiempo hermano Elizabeth no se preocupe este... vamos a... a caminar juntos y el chiste es que día a día se vea en nosotros el fruto de estar unidos a Jesús este... y... el principal el principal fruto es cuando tú y yo este... podemos gobernar sobre nuestra vida sobre nuestro carácter dejando que él sea el rey que él sea el señor y que nosotros podamos... eh... caminar en un entendido en... en regocijo independientemente lo vuelvo a decir de cómo estemos viviendo todos los días eh... pasa algo el... el enlace no... no entraba pero ahora sí es lo que estoy viendo vamos a entrar en un tiempo de... 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 y de adoración para dejar que Dios sea el que sea él el que hable que sea él el que revele la palabra que sea él el que... el que transforme las vidas y no... y no lo que nosotros creamos ¿no? ahí se vio a mi mamá por... por atrás de la... de la cortina ahí está saludando entonces este... es la invitada especial que tenemos público la invitada especial ya se pudo con el mismo enlace que te pasó ¿cómo? ahí les vale el... el enlace otra vez pero ¿cómo? no sé te lo voy a volver a... pero si esto está funcionando mira sí es que en los... en los grupos se aparece pero en... no en todos mira ahí está ajá que... ayuden los... 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 los administradores si realmente se está escuchando o si no se ve o si se ve ajá este... no lo voy a abrir para que nos haga un feedback pero... pues ahí hay dos corazoncitos sí es que sí hay personas conectadas cinco de hecho dice ahí cinco ajá y las que siguen por conectarse ok ¿quiénes nos están ahí? es que aquí yo como... como no estoy transmitiendo yo no puedo ver pero... ajá pero ahí no te aparece quiénes ¿verdad? pues si le pones el... acá sí mira acá sí estamos mira Sergio Cruz Luz Nueva la hermana... la hermana... eh... está también... no sé qué más... Blanca... Blanca... Blanca también está conectada... pero... y allá... no puedo ver más... ahí... Riesbel también está conectada... de... de México... te hemos conectado de... de... Azcapotzalco... Azcapotzalco... la hermana... a Azcapotzalco... está en Azcapotzalco... no me acuerdo... algo así... que nos corrija ella... no... a mí siempre se me... se me... chispa... está también de Venezuela... nuestra hermana... Riesbel... eh... Blanca de... San Diego... pues estamos cruzando fronteras... y es lo más interesante... sí... sí... como les decía... y no es por ego... si necesitamos saber... que nos cuenten... qué le parecen los estudios... este... qué... qué... qué les ha parecido todo esto... entonces... cómo les está hablando Dios... Azcapotzalco... así es... de Azcapotzalco... muy bien... no me equivocé... pero no lo pronuncié bien... pero ahí voy... algún día me lo voy a aprender... bueno... pero ahí vamos... y también estamos transmitiendo por YouTube... por mi canal personal... que... pues... pueden verlo... eh... en donde se les haga más fácil... bueno... pues qué te parece... si empezamos con la... con el tiempo de... de alabanza... van a ser... va a ser cortito... pero... con mucho... mucho... poniendo mucho enfoque... en que nuestro corazón esté enfocado en él... para que sea él el que transforme... transforme vidas... ¿les parece? Amén... bueno... pues si se la saben... cántala con nosotros... no tenemos como que... estén aplaudiendo... pero... lo bueno es alabar... oh Señor... tu nombre... bueno... bueno es alabar... oh Señor... por siempre... bueno es alabarte Jesús... y gozarme en tu poder... bueno es alabar... oh Señor... tu nombre... darte gloria... honra y honor... por siempre... bueno es alabarte Jesús... y gozarme en tu poder... porque grande eres tú... grandes son tus obras... porque grande eres tú... grande es tu amor... grande es tu gloria... porque grande eres tú... grande es tu gloria... grande es tu gloria... grande es tu gloria... bueno es alabar... oh Señor... Tu nombre grite, gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte Jesús, y gozarme en tu poder, bueno es alabar oh Señor. Tu nombre darte, gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, bueno es alabarte Señor. Amén, amén, amén. Señor, Señor, es bueno alabarte, es bueno bendecirte, ese debe ser nuestro día a día Señor, en todo momento estar conscientes de que eres tú, que nos da vida, que nos da abundancia, que nos da paz, Señor. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él, Digno es Él, Cordero Santo, 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 Dios Santo es Él, Cordero Santo es Él, Te acreditamos nuestra alabanza, al que en el trono está, Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Señor, Tú eres digno Tú eres digno de toda gloria y de todo Y levantamos Levantamos nuestra alabanza Que en el trono está Otra vez Levantamos nuestra alabanza Que en el trono está Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Santo Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tú fue quien es y que vendrá La creación te canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Santo Dios Todopoderoso 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 Es digno por siempre y siempre. ¿Ya terminaste? No se escucha muy lejos, pero yo creo que es un intercrito, los demás no se oyen bien. Si nos pueden decir cómo se escucha, dice... Pues sí, si estamos un poquito lejos de Venezuela. A ver, vamos a modificar aquí, vamos a ver qué está pasando. Ok. Tu prima manda saludos. Saludos... ¿Quién? ¿Carla? Hola, prima. Carla. Dejamos a Carla. Allá está Tijuana, Baja California. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a darle aquí? Así. Y este, así. Eso es para... Sí, nomás quería que se viera un poquito más grande. Bueno, si nos pueden decir si se escucha bien, regular o más o menos, no el piano, no, pero sí la voz. Estamos muy, 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 muy deseosos de que se escuche bien todo esto. Bueno, todo lo puesto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una, una de las tantas o tantos versículos que utilizamos, los que hemos andado en el camino, y es más, muchos de los que no conocen a Cristo han escuchado este, este versículo. Y, y generalmente lo usamos muchas veces como amuleto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad, todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Aquí el, aquí el asunto está en que es todo lo podemos hacer. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque en realidad no es un versículo o es una declaración como para darnos ánimo. Es una declaración de certeza, es una declaración de convicción, ¿sí? Y cuando Pablo escribe este, esta carta a los filipenses, empieza hablando, este, y agradeciéndoles a los filipenses por, por todo lo que está viviendo y todo lo que ha vivido. Y llega a una conclusión, Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy, hoy quiero que, esta noche yo siento que, de parte del Espíritu Santo, que tú y yo tenemos que llegar a esa conclusión. Entender que independientemente de lo que haya pasado en nuestra vida, o lo que esté pasando en nuestra vida, o lo que vaya a pasar en nuestra vida, todo lo podemos hacer, todo lo podemos vencer, todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Amén. Quiero que hagan memoria, y no creo que vayamos a batallar mucho, este, en situaciones difíciles que hemos estado pasando en nuestra vida. Me gustaría mucho que, que, que traigamos a memoria esa situación que nos veíamos perdidos. A lo mejor fue ayer, a lo mejor fue hace un mes, a lo mejor fue hace un año, o a lo mejor fue la pandemia, o mucho más atrás. Y me gustaría que, que pienses un poquito y traigas a tu corazón ese sufrir, esa situación de, 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 de desconsuelo, o de, 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 de dolor. Y no porque quiero que la revivas, sino porque, en esos momentos generalmente, estamos tan heridos, estamos tan dolidos, que no vemos más allá, más que un clamor a Cristo de decirle, ayúdame. Pero si hacemos memoria, y nos damos cuenta cómo estamos en este momento, en aquel, en aquel instante de dolor, pensábamos que se nos acababa la vida. Y clamábamos a Jesús, y en, en, en busca de ayuda, pero desde el punto de vista del dolor. Cuando nos confrontamos a una situación que yo creo que es la más difícil, una situación de muerte, una situación donde una persona, un ser querido se va, este, o una persona enferma, o un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de, 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 terminal. Empieza una etapa de, 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 de duelo muy fuerte. Empieza una etapa de egoísmo muy, muy fuerte. Cuando nosotros tenemos una pérdida, o tenemos que confrontar una pérdida, o enfrentar una pérdida, ese, ese, ese dolor nos muestra, eh, dónde está nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está, dónde debe de estar, cuando nuestro espíritu está fortalecido, cuando nuestra alma está sometida al espíritu, podemos nosotros enfrentar cualquier situación, y entender lo que alguna vez dijo también Pablo, que para él, el, el morir era Cristo, y el vivir, perdón, el vivir era Cristo, y el morir era ganancia. ¿Qué pasa? Pues aquí por andarle moviendo, es que quería verlo, el comentario que hizo la hermana Rizuel, que te está poniendo algo sobre lo, pero, te comentó, pues, sobre lo que estás diciendo, pero no lo encuentro. A ver, ahí está, Rizuel, no me escucha bien. Sí, pero ya lo hice, no, no se escucha, pero ya le puse el enlace de, de YouTube, pero, hay de este, hay otro que, no sé cómo, cómo le haces. Pero dice que, dice que, todo lo puede en Cristo, que lo que ella entiende, ¿no?, que tener la certeza de que en realidad todo lo puede en Cristo. Así es, el, el, el punto está en que generalmente, esa certeza la manejamos cuando no hay una situación tan dura. Pero Pablo, acuérdense, estaba en el cepo, y estaba cantando y dando alabanzas. Estaba en el, en el, en el, encerrado y a punto de morir, y empezó a escribir cartas de gratitud y de, y de gloria a Dios, que hasta ahorita están sirviéndole al pueblo, al pueblo de Dios, para guiar sus pasos, ¿sí? Este, generalmente tomamos ese versículo y lo sacamos de contexto. Y está en el capítulo 4 de Filipenses, que me gustaría leerlo, para poder entender el contexto en el que Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahorita les hablaba de confrontar una pérdida, y cuando nosotros confrontamos una pérdida, nuestra alma, nuestras emociones, el dolor, la, y el coraje, la desesperación, la incomprensión, la, la injusticia o la justicia, se avivan en nuestra alma. Y generalmente toman el control reclamando y clamando para que no se dé algo que incluso es hasta natural. Nosotros vinimos, lo más seguro que tenemos en este mundo es que vamos a, a morir. ¿Sí? Muchas veces lo que reaccionamos ante la muerte, incluso sabiendo a dónde vamos, que es a la presencia de nuestro padre, este, nos duele porque queremos seguir compartiendo con la persona. Es más, o con, o con, o queremos nosotros seguir compartiendo este mundo, ¿no? Bueno, les, les cuento hace, creo que ya les he platicado alguna vez hace, en el dos mil, como cuatro, no, como en el cinco. A mí me desahuciaron. Y, y, y yo llegué a una situación de, de entendimiento muy, muy, muy distinta de la vida. Eh, en ese momento, cuando le dijeron a, 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 a la mamá de mis hijos que me trajera, yo estaba viviendo en San Diego, que me trajera a Hermosillo a morir. Porque no había nada que hacer, porque médicos de San Diego y de, y de Tijuana, este, pues no, no, no encontraban. Yo había bajado cerca de 40 kilos en un mes, este, y no había manera, no había cómo, eh, los médicos dieran con un diagnóstico. Yo estaba, eh, pues, listo para, para partir. Recuerdo que, que fuimos a Tijuana, y ahí llegaron mis padres, y, y mi papá me regañó, y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Yo le pedí perdón, y le dije, vamos a, me, me, me dejas regresar, y fue hermoso, porque, no, no, nunca un reclamo, más bien el por qué no había, eh, yo tomado la decisión antes, ¿no? Pero yo recuerdo ese tiempo que en mí no había temor, que en mí no había, no había, no había, ¿cómo les diré? Desesperación. Y no tanto porque, ah, ¿cómo estaba yo conectado con el Señor? No, 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 no. Porque estaba más entretenido en todo lo que estaban viviendo los que estaban a mi alrededor. Mi hijo estaba chiquito, este, tendría, yo creo que apenas el año, año y medio, este, su mamá, eh, dijo, hizo una oración, eh, muy, muy interesante. Y, 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 y le dijo al Señor, ¿sabes qué? O sea, si te lo vas a llevar, llévatelo. Pero yo no quiero estar con la incertidumbre. Yo sé a dónde va a ir. No quiero estar con la incertidumbre. En ese momento ella, ella entregó mi vida. Mis papás, en lugar de, obviamente mi mamá, pues sí, sí, me veía como me veía, le dolía. Y yo creo que le duelo todavía, ¿no? Porque en lugar de quedarme flaco, pues subí como los 40 kilos plus, ¿no? Lo que dejé. Eh, pero cuando yo me enfrenté a esa situación, era, era, era increíble porque a mí me llevaron en una silla de ruedas al avión. No me, no me podía viajar por carretera porque, porque no estaba en condiciones para sobrevivir el viaje a ese grado. Este, en avión me, me estabilizaron, me bajaron aquí en Hermosillo, en silla de ruedas. Llegué aquí a casa de mis padres y, 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 y nada más estaba. Eh, y, y todo lo que se movió alrededor fue muy, muy interesante. El, el amor con el que las personas que estaban a mi alrededor me recibieron fue muy impresionante. Y, 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 pero todos tenían el temor de que yo ya me iba y no se tocaba el tema. Un día llegó un hermano de, 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 de la iglesia apostólica, este, que trabajábamos juntos y me llevó con un médico, eh, eh, de aquí, de una colonia, de esos médicos de la, de la vieja guardia, ¿no? Y cuando llegué y le empecé, de, 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 de la forma antigua, pues, de los médicos que realmente te atendían y que, y que experimentaban con uno, ¿no? O sea, eran viejitos de esos de los de, que todavía tenían las jeringas aquellas grandotas de, de, de vidrio que las, que las servían para, para inyectar, este, me tocó uno, ese señor. Y yo me acuerdo que platicando con él empezó a preparar una, una inyección y me la ponía y yo le platicaba y me la ponía en lugar de ocultarme y, y me decía, este, creo que esto ya lo he contado varias veces y me decía, yo le pregunté, bueno, ¿por qué me está inyectando? Y me decía, pues, es que ya te vas a morir, ¿verdad? Si ya te vas a morir, pues, le voy a tirar a todo a ver qué pega. Y a algo le pegó, yo creo que a algo, ahí fue donde le echó de más y dijo una inyección de gordura y hasta la flecha, ¿no? Pero bueno, el punto es que Gloria a Dios me levantó, me levantó y, 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 todavía aquí andamos casi, eh, diecisiete años después dando guerra y, 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 y Gloria a Dios por eso. Pero, ¿a qué quiero llegar? Cuando tú estás en una situación donde no hay nada que hacer, el alma entiende que no tiene por qué mortificarse. Y tomas tú la decisión de una manera inconsciente de descansar en el único que nos da vida, que nos permite estar aquí. Que ni el dolor en el cuerpo, que es ni el dolor en la, en la, en, 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 en el alma, o sea, el, 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 el sufrimiento, valen la pena. Quieres vivir el último segundo, cada respiro, como si fuera el último. Y en lugar de estar preocupado, cuando lo vives en gratitud. Y así es como tú y yo debemos de vivir todos los días y cada respiro. ¿Qué si Coppel me está correteando? ¿Qué si las deudas? ¿Qué si una enfermedad? Si estás respirando, es porque Dios tiene un propósito y un plan en este, en este lado del sol, en esta, en esta tierra. Que si vivimos en Azcapotzalco, o en Tepito, o aquí en el Pedregal de la Villa, o en la ley 57, algo tenemos que hacer, porque tú y yo, conociendo al Señor, somos la sal y la luz de este mundo. Así es. Y no podemos, no debemos de ser tan egoístas como para todavía reclamar ¿por qué me duele? ¿por qué no me duele? ¿por qué comí? ¿por qué no comí? ¿por qué tengo deudas? ¿por qué no? ¿por qué no he podido pagar? ¿por qué no me pagan? No puedo, no debo de ser tan materialista. Y ojo, no quiere decir que lo material no sea bueno. Aquí está el piano mal tocado. Este, gracias a Dios por la tela negra esta que tapa el reguero que tengo en el cuarto. Este, gracias a Dios por cada situación, por nuestros padres, por nuestros amigos, por el trabajo, gracias a Dios. Pero, ¿cómo estamos viviendo esta vida? Esta carta de, de, de Pablo empieza con el título en el capítulo 4, dice, regocijados en el Señor siempre. no dice, regocijense en el Señor o tengan gozo en el Señor o disfruten del Señor cuando estén contentos, cuando gane la América y pierdan las chivas. Este, aquí en México, nos acaban de ganar los de la América, pero, pues, ni modo. Este, o cuando comamos o cuando no comamos. Dice, siempre. Y hemos venido hablando que, que, que es en todo tiempo, en todo momento, que, que romper el yugo de, de, de las cadenas de la esclavitud es quitarnos del gobierno, de las decisiones, de todo lo que está viviendo hacia alrededor nuestro para vivir nuestra vida en el Señor y ponernos ese yugo que es fácil y ligero, que es la carga de Cristo. ¿A qué me refiero? Voy a, 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 a usar palabras más coloquiales. Piensa, ¿por qué ahorita pudieras estar tú preocupado o preocupada? Porque se me cayó el agua. Porque se me cayó el agua y mojó Angélica, este, su teléfono. Porque le debemos algún centro comercial o una tarjeta de crédito. Porque abrimos el refrigerador y parece coco tiernito, pura agua. hay unos que ni agua. ¿Por qué otra cosa? Póngannos ahí en los comentarios por qué pudiéramos estar preocupados ahorita. Porque tengo una enfermedad, porque no tengo seguridad social, porque en nuestro país está un presidente que, que funciona, que no funciona. Porque se están tomando decisiones. es más, porque en la mañana cuando iba al trabajo se me atravesó uno y casi me atropella, hizo que me enojara y sigo enojado. ¿O por qué un perro me ladró? ¿Por qué estás preocupado? Porque aprendió a levantarle la patita justo en mi pierna. Ah, también. El perro de la casa angélica, el Max, ¿no? Ya, ya el cachorro aprendió a levantar la pata y ¿dónde creen que...? En mi pierna. Me marcó como parte de su propiedad. Me marcó como parte de su propiedad. Vamos a leer la palabra, pero quiero que se queden con ese contexto. El dolor que hemos sufrido, si lo volteamos a ver ahorita, tenía sentido haberlo sufrido. Estar preocupados, preocupados, quiere decir que te vas a ocupar antes de lo que te debes de ocupar. Estamos anticipándonos algo que ni siquiera está sucediendo. Dice que nuestros hijos están en las drogas. Esa es una. Los vicios, ¿no? Los vicios, la rebeldía. Me quitaste la palabra. La rebeldía. Que te preocupe que lleven una vida íntegra delante de Dios, ¿no? Ándale. Que te preocupe desde tu perspectiva que su vida es buena en el Señor. ¡Oh! O sea, luego vamos a hablar de Job. Este, pero ojo, David, y lo mencionabas el jueves pasado, el rey David, el de las mañanitas, ¿sí? El rey, el gran rey de Israel, el rey David, el que hizo ilegal un tabernáculo, lo hizo ilegal y Dios todavía le concedió y lo aceptó el Señor. porque en el tabernáculo tenía que haber el velo antes del lugar santísimo y si no no conocen después vamos a tener una clase del tabernáculo pero ese lugar nada más podía entrar el sumo sacerdote y David puso a un montón de gente cantando día y noche levantando alabanza si en el tabernáculo no había velo y Dios, a Dios le agradó eso. David rompió una regla y Dios lo levantó pero David era adúltero bueno comentó adulterio fue asesino mentiroso mal padre y era conforme al corazón de Dios pero ¿por qué? porque David se ocupaba de venir con el Señor y ponerse cuentas con él todos los días a David no le preocupaba lo que pasaba alrededor a David David se ocupaba de 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 poder este estar en su presencia y olvidarse de lo que pasaba en el mundo a tal grado que se puso a bailar cuando llevaba la presencia a Jerusalén se puso a bailar y a danzar y casi casi andaba en calzones el Señor pero andaba en una bata ¿no? este y dice él cuando lo critica su su mujer esta que se ha pedido la hija de Saúl ya me dijiste que no pues ya no no este Mical se pide a Sonuda Mical Sonuda ese es el tabernáculo miren ahí está el tabernáculo ahí abrápalo de hecho ese es el velo que se rompe cuando Jesús muere se rompe el velo y es cuando ya nos da acceso directo al Padre porque nada más podíamos entrar a través del sumo sacerdote y como Jesús es el sumo sacerdote para nosotros y es el Rey de Reyes entonces él rompe el velo y nos da acceso entonces pero bueno retomando el punto de lo del dolor de lo que podemos hacer al Señor y fíjense lo que voy a decirles a Dios lo que más le interesa no es el pecado porque el pecado ya pagó Jesús con su sangre por el pecado no es que tú y yo pequemos sino que nos arrepintamos y volvamos al camino y que nos levantemos y que la relación con él sea tan estrecha que se nos olvide siquiera que hay pecado en el mundo que hay dolor en el mundo que hay que hay tristeza en el mundo porque él es nuestra roca firme él es nuestro sustento él es nuestro escudo él es nuestra fortaleza él a través de él y para él todo lo podemos en Cristo porque él nos fortalece si tú y yo estamos cuidando a nuestros hijos para que no pequen van a terminar pecando porque el enfoque que estamos dándole a nuestro alrededor es el pecado si tú y yo estamos si obviamente tenemos que atender los problemas pero si estamos enfrascados con nuestros hijos a que no se droguen a que no salgan ellos lo único que van a sentir es el tema de la droga o de la restricción pero si tú y yo lo que hacemos es amarlos conscientes de que es en el amor de Cristo conscientes de que el amor de Cristo y el Espíritu Santo rompen todo yugo se va a diluir y van a sanar las heridas que provocan que nuestros hijos entren en rebeldía sabes que está poniendo Dios en mi corazón que tenemos que aprender a ver a nuestros hijos en este caso que estás diciendo o en el caso de la preocupación de esta hermana que está compartiendo la preocupación que tiene por sus hijos que permanezcan fuera de las drogas cuando nosotros vemos a nuestros hijos así como drogadictos ellos se van a sentir drogadictos por eso decíamos yo la semana pasada que a mí me marcó mucho cuando Carlos me dijo de David cómo lo veía Dios a él a pesar de las circunstancias o las decisiones malas que él tomó Dios no lo miraba como adúltero Dios no lo miraba como el asesino ni como el mentiroso o engañador que querían hacer pasar el bebé de Betsabe y de David lo querían hacer pasar por como que era del esposo de Betsabe este hombre que se llamaba Urias Urias pero Dios decía que él era conforme a su corazón y Dios no nos ve en donde estamos o con las luchas que traemos él sabe que tenemos necesidades sabe que tenemos debilidades sabe que caemos sabe que pecamos pero sin embargo vemos ejemplos como en la vida de Gedeón que era era un hombre que que estaba escondido porque había ahí desde una guerra y él estaba escondido en un granero tratando de de agarrar el trigo cuando la siega o el trigo se tenía que que sacudir en donde hubiera aire para que el viento se llevara los granos de trigo y se los separara y él estaba dentro de un granero y llega un ángel el ángel del señor y le dice eh varón eh esforzado y valiente y él así como yo estás hablando con quien o sea pero el señor está hablando de lo que él había formado la palabra de Dios dice que él ha formado en nosotros todas las aquellas cosas que van a formarse que habrán de formarse en nosotros que él ha escrito diseñado caminos por los cuales él quiere que nosotros caminemos entonces debemos de aprender a ver las cosas de acuerdo al corazón de Dios no al corazón de nosotros otro ejemplo es cuando van a ungir al rey David al nuevo rey de Israel que va a ser el sucesor del rey Saúl el padre de David que se llamaba Isaí si no me mal me equivoco Isaí de este manda a llamar a los hijos mayores y se los presenta a todos a Samuel y uno por uno el señor le va diciendo este no es y Dios le dijo no mires conforme a tu corazón porque yo veo el corazón él se fija en el corazón y fue cuando Samuel dijo son todos los hijos que tienes y ya dijo no pues tengo otro dijo pero por allá anda cuidando las ovejas mándalo traer dice mándalo a llamar porque no vamos a continuar hasta que él esté aquí hasta que los hijos de Dios se levanten las cosas no van a seguir fluyendo tenemos que levantarnos nosotros pero ver también a nuestros hijos como esos hijos de Dios esos propósitos o esas saetas esas flechas que nosotros aventamos y nosotros aventamos hacia el mundo con juicio con juicio con condenación diciéndoles que tú eres un inmútil tú eres esto y nunca vas a cambiar nunca vas a hacer esto y esto y lo otro créanme que esas son maldiciones o como me ha explicado Carlos son como vestiduras con los cuales nosotros los estamos vistiendo así como podemos ver de repente que hay indigentes que traen la ropa todas desgarradas y todos por la forma de vestir sabemos como como están viviendo personas que que viven de este bajo los efectos del vicio que andan que andan también mal vestidos o los que andan en delincuencia aquí les llaman pandilleros en esta parte les llaman cholos etcétera pero se nota de donde son pero los hijos de Dios también tenemos esas ropas que Dios nos vuelve a revestir que son ropas de de justicia ya no de juicio él nos vuelve a resetear y nos vuelve a poner una nueva mente y un nuevo corazón en donde su palabra se empieza a revelar y aquí está la clave amadísimos hermanos y hermanas en 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 cómo nos vemos cómo nosotros debemos entender cómo nos ve Dios él dice que tú eres su hijo amado en quien tiene complacencia él dice que tú ya no eres lo que lo que vivimos pero también nos dice que debemos dejar de atrás al viejo hombre quitarnos esas costumbres que tenemos y la única manera de quitar las costumbres es adquiriendo nuevas es 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 entendiendo y decidiendo por conocer cada día más y cada día más y cada día más a a nuestro Padre Celestial a través de Jesús revelado por el Espíritu Santo porque hasta de esa manera nos ama que se presenta en diferentes formas para que tú y yo lo podamos entender en toda esa multitud de facetas que él tiene en su multiforme sabiduría dice la palabra ahora si tú y yo empezamos a ver a nuestros hijos a nuestro esposo a nuestra esposa a nuestro jefe los empezamos a ver como si fuera Jesús y en y en nuestro corazón nada más hay agradecimiento para Jesús y les empezamos a amar y servir como si fuera como si fuera Cristo lo estamos decidiendo nosotros en ese momento el ambiente va a cambiar y primero a lo mejor no van a entender lo que está pasando porque están acostumbrados a otra cosa están acostumbrados a incluso hasta que si por ejemplo no sé si les ha tocado un perrito que lo han golpeado mucho cuando lo quieres acariciar que hasta se hace un lado porque no entiende la diferencia y luego va a haber un momento en el que en el que vas a va a decir es que no puedo creer que me estén que me estén cuidando que me estén amando que me estén llenando de vida porque no están acostumbrados a eso pero para que sea genuino y legítimo tenemos que tú y yo ser un instrumento del amor de Jesús porque tu amor y el mío se acaban en la primer pisada de callo que nos den en el pie o en la primera cosa que me ofendan o en la primera cosa que no me hagan caso pero para poder lograr tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento la única manera es decidiendo por Jesús en el capítulo 4 del libro de la carta a los filipenses Pablo dice en el verso 10 en gran manera me gocé él no tenía le comentaba Angélica hace ratito que estábamos platicando el capítulo que vamos a hablar dice en gran manera me gocé en el Señor ya que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí esto lo que nos dice es que los filipenses pues le mandaban provisión una ofrenda un diezmo a Pablo y estaban pendientes de lo que él necesitaba y llegó un momento en el que dejaron de hacerlo dice de lo cual también estaban solicitos pero les faltaba oportunidad o sea hubo un tiempo en el que dejaron de hacerlo dice y luego dice algo bien interesante no lo digo porque tenga escasez no quiere decir que no lo necesitaba Pablo o que si lo necesitaba dice no lo digo porque tenga escasez o sea no los estoy agradeciendo porque necesitaba que me mandaran el dinero o en la ofrenda o en los víveres si dice pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y aquí quiero hacerles una pregunta quien aprendió a contentarse en cualquier situación pues Pablo Pablo ustedes que dicen ahí en en los en los comentarios dice no dice no dice que Dios le enseñó a contentarse o le dijo te tienes que contentar en todo momento cualquiera que sea tu situación no dice que él aprendió a contentarse acuérdense Jesús nos dijo en el mundo van a tener aflicciones pero confíen porque yo he vencido al mundo quien tiene que confiar nosotros nosotros o Jesús nosotros entonces aquí Pablo dice que él aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación cualquiera y déjenme decirles que Pablo vivió tiempos muy 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 difíciles porque porque al principio era Pablo bueno era Saulo de Tarso fariseo de fariseos este que había estado de mismo Gamaliel él aprendió y era un soberbio y perseguía al pueblo de Dios y asesinó a muchos y cuando Dios se presenta de ante cuando Jesús tiene un encuentro con Jesús Pablo es transformado toda la palabra que era religión se transformó en vida y fue echada fuera las malas actitudes y Pablo este recibió la revelación del mismo Cristo y lo primero lo primero que recibió Pablo después de eso fue quedar ciego lo segundo fue la crítica de la persona que iba a orar por él para quitarle esas escamas de los ojos después vivió algún tiempo temeroso de cómo lo iban a recibir los hermanos y cuando al fin entendió y aprendió a como se dice a contentarse en cualquiera de sus situaciones entendiendo que solamente es por Jesús que pase lo que pase mientras tú y yo sigamos caminando hacia Cristo y ojo no en una necedad en una relación no en una idea fundamentado en la palabra aprendemos a que si no tengo que comer hoy le doy gloria a Dios y me pongo a trabajar y el día de mañana que coma le doy gloria a Dios y me pongo a trabajar no se encerró como se encerró en su momento Elías en la cueva dándose golpes de pecho con el miedo a que lo fueran a matar cuando le dijeron que lo iban a matar en 24 horas y había pasado más de un mes y no había pasado nada no se no se enmuló como se enmuló Jonás cuando lo mandaron a predicar a Ninive porque él no quería que los Ninivitas se arrepintieran porque él sabía que si se arrepentían los Ninivitas Dios los iba a perdonar y quería él que se los surtiera a los Ninivitas porque eran malos desde su punto de vista y a veces eso se ve en la iglesia no creo que las que estén la gente de las que estamos aquí son otras iglesias yo sí yo sí lo he visto que se arrepiente algún hermano y Dios los levanta con un poder porque así es Dios y dicen pero cómo a mí me toca a ti y a mí no nos toca juzgar a ti y a mí nos toca ser instrumentos de amor para con Jesús para con los hermanos revelando a Jesús así es dice y no lo digo porque tenga escasez porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación lo dice sé vivir humildemente sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado y ahorita les decía al inicio de la plática que hicieran memoria que nos han enseñado que nos han enseñado los momentos difíciles con qué podemos quedarnos si hacemos un recuento de los momentos difíciles yo les puedo decir que el común denominador en mi vida ha sido que siempre el Señor me ha levantado y no para para estar predicándole a las naciones porque ahorita lo estamos haciendo o en grandes escenarios porque al principio como todo convertido queremos estar arriba del púlpito predicando y siendo nosotros el centro de atención no yo me he dado cuenta como el Señor cuando dejo de de sufrir cuando a un par de sufrir cuando dejo de sufrir si cuando dejo de sufrir cuando dejo de ver mi sufrimiento cuando dejo de ver lo que me falta me doy cuenta que el Señor está aquí conmigo siempre y se empieza a vivificar mi corazón con el Espíritu Santo del cual estoy lleno pero generalmente cuando me falta algo no volteo a verlo volteo a ver mi dolor volteo a ver quien se me fue volteo a ver lo que me robaron volteo a ver lo que me quitaron Pablo en ese tiempo ya había sufrido muchas cosas en su vida y dice por eso dice por todo estoy enseñado y yo aprendí a contentarme tu es tu responsabilidad y mi responsabilidad creerle a Jesús de que el está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que en el mundo vamos a tener aflicción pero que debemos confiar porque el venció al mundo imagínense si Pablo hubiera estado esperando híjole ya le toca a los filipenses mandarme su su el pago de la cundina no de la del abono del la ofrenda no sé de como le dicen de que otra manera le dicen este de la panda allá en Ciudad de México no este y no no me han pagado es que ay ya solo el timbre ya va a llegar y cuando me cuando me me paguen este voy a hacer esto esto y nos gastamos el dinero antes de que llegue la palabra dice o no dice que cuando tú prestes prestes como si no te lo fueran a devolver que no dice así ahora cuando tú prestas un servicio cuando tú estás trabajando piensa que no te van a pagar porque el sustento es Dios es el Espíritu Santo y cuando llegue ese recurso lo vamos a tomar en gratitud porque es un don no es justo porque realmente no es justo lo que trabajamos para lo que nos pagan pero si nosotros bendecimos el lugar donde estamos recibiendo donde Dios está utilizando para proveernos dando la milla extra dando la milla extra siendo las personas los hijos de Dios mostrando el amor mostrando la calidad mostrando la calidez en ese momento Dios nos va a decir sabes que si estás bien ahí vamos a seguir bendiciendo a esta gente y nos va a retribuir o nos va a decir muévete porque no puedes estar en esclavitud yo no tengo hijos esclavos son mis esclavos a final de cuentas porque somos esclavos por amor somos esclavos somos esclavos de Dios pero no una esclavitud de como en el mundo ahora dice así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad y entonces es cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece si Jesús fortalece nuestra vida haya hambre haya necesidad haya deuda haya cualquier situación vamos a tener la paz que es Jesús porque dice yo les doy mi paz mi paz le doy mas no como la da el mundo la paz de Cristo nos da nos da tranquilidad para poder ver el panorama su sabiduría nos da nos da el camino para poder generar una estrategia para salir de las deudas no es sano miren créanme ahorita que estoy batallando para que me paguen mis clientes si verán como me han salido ofertas de tarjetas de crédito y de préstamos así pero parece impresionante y la última vez que yo saque un crédito yo le dije al señor sabes que yo no quiero volver a comprar crédito no quiero volver porque yo sé que a lo mejor es un instrumento es una herramienta pero en mi es un problema y un serio problema entonces que tengo que hacer yo me tengo que convencer yo tengo que aprender a contentarme y si ahorita no tengo para comer el dice porque su palabra dice que el va a prosperarme el va a prosperar el que el trabajo de mis manos si no trabajo y nomas estoy señor no me tengo para comer señor no tengo para comer no tengo para darle comer a mis hijos no tengo para pagar la luz no tengo para pagar la renta que va a pasar y no trabajo pues no va a pasar nada no ejercemos la fe no estamos ejerciendo la fe no estamos ejerciendo nuestro dominio nuestro control porque quise tocar el no el todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque hemos venido hablando de que toda promesa tiene una una condición y la condición para que para poder todo en Cristo porque todo en Cristo lo podemos hacer porque en Cristo solamente hay sí y amén todo lo podemos en Cristo que nos fortalece pero que es poder en Cristo es estar conectados con él es estar en paz por él es estar limpios y santificados por él no por tus buenas acciones por él y es verlo a él en todo que tú y yo seamos esos instrumentos de amor entonces claro que puede ayudar a sus hijos si están en las drogas pero como a través de Jesús a través de su amor porque él le va a dar la sabiduría para hablar para callar para abrazar para corregir para estorbar para dirigir para intervenir y para descansar en el que sobre todo que es él el que está trabajando él es el que hace la obra el corazón del hijo ni usted ni yo somos es el Espíritu Santo el que convence es el Espíritu Santo pero si tú y yo somos un constante quejar porque no tenemos porque nos falta porque no ha llegado porque no nos pagaron porque todo es injusto porque lo que yo hago no es suficiente o porque lo que hacen por mí no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo eso no son los frutos de Dios dice la palabra el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre y la última es la fe empieza con el amor y termina con la certeza fruto del Espíritu es gozo es amor gozo paz paciencia o templanza o si lo dijiste el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad con nada más sedumbre templanza me faltó templanza es que yo me lo aprendí en una cancioncita pues entonces el fruto del Espíritu es el amor pero es el amor de Jesús a través de ti de mí el Espíritu Santo nos va a mostrar ese amor dice la palabra hombres amen a sus mujeres así como yo los he amado hombres que me están escuchando nosotros tenemos que amar a nuestra esposa hasta subirnos a la cruz y morir por ellas y amamos más el fútbol el béisbol el básquetbol a los amigos las caguamas que a la esposa mujeres dice honren a sus maridos como al señor ayer que enseñaba eso vi caras así como de como al señor como al señor y cuando dice que que si el esposo es inconverso que la mujer se va a ganar al esposo con la boca cerrada con puro testimonio testificando el fruto del Espíritu Santo y después hablaremos de la autoridad y les explicaré cómo funciona todo el rollo de la autoridad de hecho estoy haciendo una un diagrama y para que lo entendamos como como lo he vivido y como me lo enseñaron y como lo he aprendido y como lo puedo testificar pero volviendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece si ya estamos sentenciados a muerte y tenemos al señor en el corazón pues estamos sentenciados a muerte en el cuerpo pero en el espíritu es vida y entonces vamos a poder decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque a la hora de que yo parta si yo me voy con el señor y podemos decir pero si Carlos pero vamos a ser egoístas si no nos preocupamos no se trata de preocuparse porque también dice la palabra que no habrá viuda que mendigue pan ni su simiente que tenga hambre si tú y yo en Cristo tenemos todas las respuestas porque nos vamos a preocupar esa es la pregunta porque vamos a sufrir ojo no quiere decir que no nos vaya a doler porque el dolor es inevitable si yo pellizco angélica ahorita le va a doler si pero si ella se está acordando cada cinco segundos de que yo la pellizqué y que le dolió cada vez que lo recuerde le va a volver a doler y me va a regresar el pellizco y ahí vamos a estar en un bucle de pellizcos es que si si hace uno eso te acuerdas y vuelves a reaccionar a la herida que tienes ahora estoy hablando de un pellizco pero cuánta gente no ha sufrido de violencia no fue abusada le robaron se les murió un hijo les asesinaron a algún pariente les golpeaban cuánta gente no vive recordando esa situación una y otra y otra vez y las recordamos ¿por qué? porque no se nos hace justo que nos haya pasado eso pero sabes una cosa si ahorita haces y puedes respirar y llenar tus pulmones de aire hay que dar gloria a Dios porque todavía tenemos oportunidad de perdonar de liberarnos de esa carga y de empezar a caminar en el propósito de él ¿cuánta gente en la pandemia no se nos fue sin poder respirar? gente que ni pensabas que tenían toda la vida y estoy hablando de convertidos y no convertidos y hay que entender que al final de cuentas la muerte del cuerpo es una muestra de amor por parte de Dios ¿por qué? porque en el momento que tú y yo dejamos este mundo de carne dejamos de sufrir esta carne y estamos somos transformados para estar en la presencia del Señor ya no estamos sujetos a la ley de la carne del pecado ¿quieres vivir el reino hoy? empieza por entender que si nos olvidamos del pecado y nos enfocamos en Jesús nos llenamos de su santo espíritu y tenemos una comunión constante de amigos de íntima con el padre les prometo que no va a haber cobrador que llegue a la puerta que nos mueva el alma que no va a haber a las cenas vacías que nos que nos den desesperación y cuando no esté la desesperación no está el dolor no está el angustia no está el dolor de panza si vamos a tener la cabeza tan clara para escuchar la voz del espíritu santo que nos diga hazle aquí voy a cerrar con la viuda que Elías le dijo que le diera de comer lo último que tenía y que Dios le iba a prosperar y le di una instrucción le dijo consigue vasijas vacías ve con tus amigos no muchas no digo no pocas le dijo y el poquito aceite que le quedó empezó a fluir y empezó a llenar y empezó a llenar y empezó a llenar vasijas y pagó absolutamente todo lo que debía y sostuvo a su hijo a Elías y a ella ese aceite hasta que pasó la sequía que había en ese tiempo porque confió en la palabra que Dios le dio a través del profeta ya no estamos en los tiempos de los profetas bueno de ese tipo de profetas la profecía todavía hay pero hoy estamos en el tiempo en el que el creador mismo está en ti y en mí el creador mismo te llena te rodea y te cubre el Espíritu Santo te habla al corazón y te dice por dónde caminar pero si tu corazón está lleno de dudas lleno de de falta de contentamiento lleno de de desesperación porque no podemos darle de comer y están sufriendo nuestros hijos no vamos a escuchar su voz y no vamos a ver que necesitamos ir por una vasija vacía y con lo poquito que tenemos de aceite en nuestra casa podemos sobrevivir vivir y ayudar a vivir a otros amados dejemos de vivir pensando en la escasez y veamos en lo que tenemos abundancia y en Cristo tenemos abundancia de amor abundancia de sabiduría abundancia de entendimiento decidamos porque está en nosotros decidir si acontentarnos está en nosotros decidir a someternos está en nosotros a cumplir cada condición de las promesas y es bien poquito lo que tenemos que 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 cumplir de condición y este mensaje es para mí primeramente para mí ¿por qué? porque porque hemos hablado tanto de la esperanza porque hemos hablado tanto de la certeza porque hemos hablado tanto de conocer a Dios porque así se va la mente y dice no ahora si el señor me dijo que yo me saliera del trabajo ese y que abriera mi emprendimiento y voy a empezar a ganar los millones y no eso era una esperanza la certeza es que tengo que sembrar y esperar el tiempo para cosechar y tengo que sembrar todos los días al 100% sin molestarme sin y no nos ha faltado no le ha faltado a mis hijos no le ha faltado a mis padres no les ha faltado a nadie que estamos alrededor y es Dios y he tenido para bendecir tiene sentido lo que les estoy hablando Pablo dijo no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme la decisión es tuya la decisión es tuya hay algo que está poniendo el Señor en mi corazón que que yo espero que sea esa palabra profética que muchos de nosotros necesitamos dice la palabra que el Espíritu está presto a nuestra necesidad de ayudarnos pero que nuestra carne es débil cuando nuestra carne es débil está nuestra alma las emociones nuestros pensamientos desbordados pero Dios en su infinita misericordia y en su gran poder la unción de su santo espíritu dice que cuando nosotros nos enfocamos en él empieza a crecer de tal manera que desde adentro yo rompe ese yugo lo revienta de tan fuerte que es y es donde empieza a manifestarse la gloria de Dios pero hay veces que nosotros en nuestras fuerzas somos tan fuertes nos resistimos tanto y decimos es que yo puedo es que yo esto es que yo esto otro y tratamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas pero Dios no quiere que hagamos las cosas en nuestras fuerzas nuestras fuerzas deben de estar puestas en Dios que él sea nuestra fortaleza que él sea nuestro refugio que él sea eso que nos rodea esa fortaleza que nos rodea de cualquier cosa que pueda venir necesitamos hacerlo de la armadura porque esa es la función del yelmo tener esa certeza de que él está sobre nosotros rodeándonos que él no nos va a dejar que no nos va a desamparar que aunque pasemos por aguas aunque pasemos por fuego él no nos va a dejar todo eso que vemos de repente a nuestro alrededor que oímos la tormenta y el viento y las aguas rugir todo eso hermanos es temporal todo eso va a pasar pero acuérdense quien está ahí Jesús está ahí y él está tranquilo y tiene paz como esa paz que dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento ¿por qué? porque él está confiado él sabe en quien confía en quien ha puesto su corazón en el en el padre así que pongamos atención en esto y ojalá que cada uno de nosotros esta palabra haya tocado nuestro corazón y podamos decir como David decía alma mía espera en Jehová y ese otro salvo salmo que dice bendice alma mía a Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios porque él es el que ¿te acuerdas que dice? perdón me quedé en dice que él es el que me libra de los males él es el que me sustenta etcétera 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 David sabía que aunque tuviera guerra aunque lo persiguieran aunque lo quisieran matar Dios siempre iba a cuidar de él ayer leíamos en ese estudio que tuvimos con las hermanas la que esté interesada los martes los miércoles en la mañana a llevar un estudio ya un poco más personalizado pueden hacer preguntas y y está muy padre y si tienen el interés comunítense conmigo para darle los datos ¿no? de cómo de cómo va a ir siendo y yo leíamos ayer que Abigail que llegó a ser después esposa de David ella honró a David de tal manera que le empezó a decir lo que lo que Dios le mostraba que él era y ese aunque los aunque tus enemigos te persigan aunque te rodeen aunque eso que el otro Dios te va a sacar de eso Dios será tu escudo Dios los hará huir Dios de los derribará y etcétera 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 y así nosotros debemos de mirar no importa que estemos viviendo no importa qué es lo que tengamos o qué es lo que no tengamos mientras tengamos a Dios lo vamos a tener todo y en eso es en lo que se enfoca Pablo al decir todo lo puedo en Cristo fuera de él hermanos no tenemos nada porque todo viene de él aún nosotros nuestra vida viene de él y le pertenece a él no tenemos absolutamente nada lo único que es nuestro es nuestro libro de drío nuestra voluntad es lo único en el capítulo 4 Pablo empieza hablando del regocijo para después hablar de la escasez y en el verso 4 dice regocijaos en el señor por siempre otra vez les digo regocijense y luego dice que tu gentileza sea conocida de todos los hombres cuando tú y yo estamos en Cristo por Cristo y para Cristo automáticamente su amor su influencia en nosotros se va a reflejar y va a ser conocida la gentileza o el carácter de Cristo a través de todo el mundo que te rodea el señor dice está cerca por nada te afanes si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios ojo el contentarte no quiere decir que no le vas a pedir a Dios pero también tienes que entender que cuando tú llegues a la presencia de Dios o bueno que entiendas que todo el tiempo está la presencia y te dirijas a la presencia de Dios para pedirle algo él ya sabe que es lo que necesita entonces no nos vamos a afanar sino que vamos a ir a pedirle porque dice con ruego dice en toda oración y ruego con acción de gracias yo le voy a pedir a Dios y luego le voy a empezar a dar gracias por todo por él por lo que es él y luego dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento de entendimiento guardará tu corazón no lo vas a guardar tú lo va a guardar él va a guardar tu mente va a guardar tu corazón porque en el corazón también hay pensamientos y vuestros pensamientos en Cristo Jesús enfocados en Cristo y ahora sí él va a decir voy a contentarme en todo en todo ¿por qué? porque estoy tranquilo porque tengo paz dice por lo demás hermanos todo lo verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que estés en su buen nombre si hay virtud alguna si de algo digno de alabanza en eso pensar que es lo que les decía al principio a Dios no le interesa que pienses y estés enfocado en el pecado a Dios le interesa que te enfoques en él porque él es todo verdadero él es todo honesto él es todo justo él es todo puro él es todo amable todo de buen nombre él es santo él es toda virtud y a él toda la alabanza toda la gloria y toda la honra y luego dice y el Dios de paz estará con ustedes lo que lo que estás aprendiendo dice recibelo y lo diste de nosotros y esto haga todo eso de estar viendo lo puro lo digno lo hermoso lo justo si nos estamos fijando en que mi hijo es rebelde si nos estamos fijando en que mi esposo es un flojo si nos estamos fijando en que el trabajo son unos esclavistas etcétera 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 eso es lo que vamos a recibir pero si vemos a nuestro hijo en amor a nuestra hija en amor como un privilegio que es un privilegio el servirle y el tenerlo un miembro de la familia o semejante entonces Dios se va a manifestar porque es a él al que le estamos dando en primer lugar sabes que me estoy acordando yo no ahí voy a echarme de cabeza otra vez yo me acuerdo que años pasados habrá habrá unos de tres años para atrás más o menos que a mi no me costaba ningún trabajo ser amable ser benigna ser afable con todos los demás pero en mi casa ya en lo íntimo ahí era hijo como me costaba y siempre por lo general es así pero me recordaba el señor porque yo ahorita ahorita lo que escuchaba yo hablar a Carlos yo le decía pero por qué pasa eso por qué me pasaba eso y dice la palabra del señor que nosotros vamos a ir creciendo de gloria en gloria así como la luz de la aurora del amanecer va creciendo progresivamente así vamos a ir creciendo hasta cuando hasta que dice que alcancemos la estatura de ese varón perfecto que es Cristo no nos desanimemos no nos desesperemos porque veamos ciertas actitudes en nosotros Carlos ahorita me decía no sobre las actitudes Dios no nos va a hablar respecto a las actitudes hacia el pecado si porque el Espíritu Santo nos va a redarguir para que nos podamos arrepentir pero de las actitudes cómo trata Dios respecto a eso lo hemos estado viendo en la serie de actitudes en la de camino de vida que camino de muerte quedaron algunos temas sobre las actitudes pero pero eso son decisiones que nosotros debemos de tomar cuantas veces pues varias veces al día que nos van a se nos van a presentar esas decisiones y cuando veamos esas situaciones difíciles acordarnos que haría Cristo cómo vería Cristo o Jesús cómo lo vería por ejemplo cómo vería mi esposo cuando él me contesta así cómo lo vería cuando le hablo y nomás me hace o al revés cuando el esposo le dice a la esposa puedes hacerme esto o me podrías preparar otra cosa conmigo porque como que no se me antoja o siento que no me va a caer bien y la esposa pero ya cociné hice esto y esto y esto y esto y no soy tu sirvienta o que pueda tomar la decisión y decir claro que sí dime qué quieres que te prepare que se te antoja hay esas opciones así, así, así o sea nosotros tenemos que tomar tenemos que tomar la decisión que creamos nosotros que es la que va a honrar a Dios y de paso pues también de rebote estamos honrando al esposo o a la persona que se ve en tal circunstancia ¿no? espero no 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 haber haber enredado todo esto este de verdad es necesario digo Dios nos da paz ¿no? pero es necesario muchas veces escuchar de ustedes lo que Dios está haciendo que nos pongan que nos ayuden ahí en los comentarios ¿no? que también les gustaría escuchar si hay alguna duda o algo lo podemos tocar de este en el próximo estudio vamos a hablar de la autoridad vamos a empezar una serie de autoridad vamos a empezar el tema de las de la armadura hay muchas cosas que ver pero siempre el objetivo es que tu relación con Cristo sea cada día más más cercana con Él más atenta con Él más enfocada a Él a estar directamente con el Padre que el Espíritu Santo sea quien nos esté revelando esta palabra y que podamos vivir tranquilos independientemente de que esté pasando que vivamos en paz y una vez que logremos eso todo lo demás va a venir por añadidura busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido todo lo demás y recuerden el reino de Dios es su paz es su gobierno y su justicia es Jesús entonces este pues se nos fue rápido una hora y media les bendecimos les amamos les damos gracias no sé si quieres agregar algo más no más agradecerles su presencia el que semana tras semana estén aquí con nosotros y recordarles que es importante compartir visitar nuestras páginas los grupos en los que estamos transmitiendo así también como el canal de YouTube también para que sigamos creciendo como familia que la palabra del Señor se siga compartiendo y pues estamos tratando de ajustar como decía Carlos hace rato el horario para que esté cómodo para las más personas que sea posible pero se va a estar comunicando estén pendientes por favor hasta que ya encontremos el horario ya que sea definitivo pues ya ya va a quedar pero espero yo que esta sea la última vez que lo tengamos que cambiar pero si es necesario pues vamos a vamos a buscar recuerden como les comentaba los miércoles voy a estar dando estudios para mujeres en la mañana a las 10 de la mañana todos los los miércoles a las 10 de la mañana los que estén interesados comuníquense por favor conmigo por un mensaje en privado y de este para darles todos los los detalles ahí y pues nos vemos la próxima semana con el favor de Dios agradezco la confianza de la hermana Lisbeth iglesia viva que nos tiene también aquí de invitados y pues nos vemos la próxima semana con el favor de Dios el Señor les guarda y les bendiga con las manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti oh mi Señor para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser llenas de alegría en cualquier necesidad tú me responderás porque me amas me amas me amas llenas hoy llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser en cualquier necesidad en cualquier necesidad tú me responderás tú me responderás porque me amas me amas me amas quisiera levantar una una oración antes de de terminar y darle gracias a Dios por lo que está haciendo en esos estudios porque yo sé porque hay testimonio de que Dios está trayendo vida nueva a cada uno de nosotros está trayendo restauración está trayendo libertad porque hay testimonios de sanidad también de de restauración donde había familias que estaban a punto de destruirse y y a través de 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 estas palabras de de eso que estamos aprendiendo Dios sobró y y hoy quisiera mis hermanos mis hermanos amados que se unan en oración conmigo y nos pongamos de acuerdo para orar y bendecir a Carlos porque yo creo que es justo de parte de Dios honrar a quien honra merece y no es fácil ponerse detrás de un monitor no es fácil preparar todo esto cuando estás en medio de tantas cosas es difícil las pruebas que se vienen estar orando y cubriéndolo en oración porque al final de cuentas el ministerio que él está teniendo de enseñar de evangelizar o de pastorear creo yo que es necesario que estemos levantando en oración y honrar no no señor te doy gracias padre por la vida de Carlos te pido mi Dios que esa cobertura señor que tú has puesto sobre él ese manto señor de santidad de unción que tú has puesto en él señor para derribar y para edificar señor nuevos cimientos nuevas murallas donde tú eres esas fortalezas señor donde tú eres este escondedero señor gracias señor porque de él se levantan y se levantarán nuevas generaciones de reparadores de portillos señor gracias señor porque hermosos son los pies señor que anuncian la paz gracias mi Dios porque tú das fuerzas a su corazón para latir cada día porque tú hablas a su corazón a su alma y tú eres el que le das paz tú eres el que le das fuerzas gracias por ese discernimiento que has puesto en él gracias señor porque has puesto señor esa eh sabiduría para poder entender tu palabra porque tú le has dicho señor todas esas cosas que son ocultas cosas que ni ojo había escuchado visto ni oído había escuchado tú tú se las has dicho a él señor para que él las diga a tu pueblo señor hoy lo honramos señor delante de ti y lo cubrimos con nuestras oraciones señor y yo creo señor que ningún arma forjada va a prosperar contra él porque tú eres su escudo señor porque tú eres su fuerza porque así como Moisés señor cuando peleaba y se cansaban sus brazos señor todo el pueblo por el cual estaba él luchando y sosteniendo en oración señor él se cansaba señor pero aquí estamos levantando sus brazos señor en fe y sé señor que tú vas a prosperar todo lo que él haga señor y todo lo que la planta de su pie pise señor tú se lo vas a entregar señor gracias por sus hijos gracias por su familia bendice señor este hogar bendice todo lo que él habla señor que yo sé que ya es bendito y sé que tu palabra señor llega como esa espada de doble filo señor y cumple el propósito por el cual es lanzada señor te bendecimos padre en el nombre de Jesucristo amén 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 bendiciones les amamos un corte muy en seco un corte muy en seco un corte muy en seco un corte muy en seco